El modo apagado, en paro y en algunas situaciones reinicio, desconectado o bloqueo es color negro sin símbolo visible en ciertas ocasiones, ha sido visto pocas veces dentro de la serie y solo suele pasar cuando el mismo Omnitrix auto afecta, por ejemplo en la recalibración donde se reinició, el Ultimatrix al ser un derivado del Omnitrix ocurre lo mismo, se vio apagado o en paro cuando estaba, siendo afectado con la conciencia de los supremos donde se apagó bloqueo, sin embargo en otras ocasiones cuando este apagado es color verde sin brillo o sin luz como cuando Ben lo tenía guardado por 5 años o cuando el Omnitrix regresó a las manos de Azmuta Primus, se sabe poco si hay algún método por el cual el Omnitrix pueda ser apagado completamente ya que de existir este método la autodestrucción sería innecesaria, pues bastaría con solo apagarlo o pararlo para evitar su uso por las manos equivocadas, sin embargo se ha visto que es capaz de apagarse por cuenta propia cuando es auto afectado o actualizado, y dicho esto, ahora dime que piensas de esta función, déjalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.